En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este 16 de enero el fallecimiento de dos personas de 48 años y un hombre de 56 años de edad que no resistió al mortal virus del COVID-19. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra 47 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 10 pacientes y en casa se identifican 830 personas aliviándose, para un total en el distrito de 887 personas activas con coronavirus en Barranco Bermeja. Hoy el puerto petróleo amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 89,7%, con un registro de 36 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión se notificaron 103 nuevos casos positivos para COVID-19 en 24 hombres y 22 mujeres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de enumeración de personas.